¡Pruébe y compare! ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! ¡Ya! ¡Ay, no más! ¡A bom, bom, bom! ¡El carbonero! ¡Ay, el carbón, bom, bom, bom! ¡Qué desespero! A tres kilos el saco, lo vendo barato, pa' la planchadora, yo traigo mejora Mi ganga ya va, que no suena ya ¡Ea! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡El carbonero! ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! ¡Dame acá mi saco! ¡Sujétame el mandado! ¡Que este carbonero me tiene ya cansado! ¡Bom, bom! ¡Carbonero! ¡Bom, bom! ¡Yo soy sonero! ¡Bom, bom! ¡Soy santiaguero! ¡Bom, bom! ¡Soy sanpedritero! ¡Bom, bom! ¡Sago hechicero! ¡Bom, bom! ¡Soy sanpedritero! 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 ¡Bom, bom! ¡Soy sanped Oye, carbonero, me dijeron que eso y que te pasó y que por qué seguir y que mis huellas, ¡ay!